¡Ay! ¡No tenés cabeza, Montes! ¡Se les se lega! ¡Perdí el pincho, perdí el pincho! ¡Sos de nombre invisible, Montes! ¡Hop! 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 ¡Era Montes! Gracias a mi equipo de producción. Gracias a Facu. Gracias a Facu. Disculpen, chicos. Disculpen los de los otros canales. Disculpen. ¿Qué superpoder le gustaría tener? ¿A mí? O tiene. Capaz que tiene, no lo sabemos. El poder de volar. Eso me gustaría. El de la invisibilidad está bueno. ¿Se acuerdan que Cuca había soñado que tenía un superpoder que era vernos desnudos? Sí. A mí me gustaría volar. Porque la cara de Jocas no acredita. Eso pasó y pasó al aire, Jocas. ¿En serio? Qué bueno, está bien. No, pero no, ahora no. Ahora se me fue. Ya lo perdió. No, no soñé. Quedate tranquilo. Yo estoy recontra, tranquilo. ¿Puca aspiró de costadito como diciendo hoy? A mí me encantaría volar como un pájaro por todos lados. Y poder... Sí, pajarón, sí. ¿Qué te pasa? No, 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 Pelín, por favor, con el cholo. No, por favor. ¿Qué les pasa? No, 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 no. Porque tenés lentes. Porque estás en una edad de riesgo. Pero si no... Este, bueno, buenos días. Poneme Senegal ahí, que salió campeón Senegal. La Copa África, tremendo. Senegal, vámonos Senegal, vámonos Senegal, vámonos. La energía que tiene es increíble. Abrumado, es un torvecino. Pero pará. Un torvecino. Mucho sexo igual, tuve un torvecino. Querés decir que el resto del año no laburás. Y que a veces viene con el caballito cansado, viste, el bojito cerrado. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, trabajo, porque trabajo, porque trabajo, no como otras profesiones. Uy. ¿Se les llama laburar a eso ahora? ¿Eh? ¿Se les llama laburar a eso? La está de barriente. Qué lindo ambiente. Qué bien que arrancamos hoy el lunes. ¿Será la luna en Mercurio o algo? No, ya terminó eso. Ah, el retraso. No, no. Señores, Senegal se consagró campeón de la Copa África. Mané convirtió el penal definitivo y Senegal es campeón. Qué barba. La final fue con Egipto. Con Egipto. ¿Está bien? Fueron a penales, hubo alargue y después... Tremenda definición. Yo vi el partido. Alargue y penales. Me encanta. A mí me encanta Salá. A mí me encanta Salá, pero bueno. Pero bueno. Está muerto Salá. Marchó Salá. Así que el partido fue con Egipto. Y claro, el problema fue las cosas que le gritaba la hinchada de Senegal a los de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué le decían? ¿No viste? No sabían. Andá, son unas momias. Le gritaba a ustedes, son unas momias. No. Después le gritaban, andá, ese nueve tiene más años que Tutankamón. Cambialo. No. Después tomaste un camello. Al Jaderecho. Tomaste un camello para agarrar al puntero nuestro. Jaderecho. Y así todo, claro. Qué bravos. Son bravos. Qué bravos que son. Son bocas sucias. Bueno. El pelado. Marchó el pelado. ¿Cómo se llama? Repeto. Repeto. Marchó el pelado. Ay, qué partidazo, Félix. Pero más allá de que haya marchado el pelado, hay que felicitar a la gente deportiva Maldonado, señores. Y a la de Fénix. Porque fueron los que ganaron. Y a la de Fénix. ¿Este es el himno de deportivo Maldonado? Debe ser, se lo puso. Debe ser, se lo puso. Bueno, ¿estás? El Rodri está colocado hoy. Hay otro. Vino colocado. Hay otro himno, ¿eh? Vino con location. El Rodri. ¿Qué pasó? Rodri, fin de semana. Vamos a ver. Este, y a la gente de Fénix también. Felicidades. ¿Ven? Esta. Vino con la violeta hoy. Le falta blanco, pero... ¿Cómo? Vino con la violeta hoy. Hoy vine con la violeta. ¿Saben por qué también vine con la violeta? Por defensor, señores. Defensor volvió a la categoría de privilegio. Pero defensor perdió. ¿Eh? Pero perdió antes. Perdió 3-0. Perdió en un sentido. Pero en otro ganó. Miren qué lindo es esto que les voy a compartir, chicos. Divino lo que pasó. Divino lo que pasó. Un hincha de defensor le pidió matrimonio a su pareja en pleno partido en el Francini. Ay, ¿cómo insisten con eso? Ah, qué romántico, qué romántico. Ah, qué divino. Durante el intervalo del partido entre el defensor y el del Pueblo este sábado, un hincha violeta y con la televisación para todo el país... Ay, qué nervios. ...captó la atención al sacar un anillo y pedirle el matrimonio a su pareja, que se vio sorprendida de inmediato. ¿Te imaginas? ¿Qué opinas? Con unidad torrencial a esa hora, además. Claro, la gurisa le decía, vamos como un pancho. No, pará que te tengo que mostrar. No, acabamos como un pancho. No, mirá acá tengo el anillo. Qué razón tenía mi padre. Cuando me decía que ir a la cancha es muy peligroso. Podés terminar preso, podés terminar agredido o peor, casado. No, monte, qué vi. Me lo decía mi padre, yo no le quise hacer caso. Yo me casé en un Villa Española Torque. ¿Cómo le pidió matrimonio a Marta? Así, en la cancha de fútbol. ¿Sí? En la cancha de fútbol. ¿Pero en el medio de la cancha o...? En el medio de la cancha, porque yo pedí para entrar y como soy Montelongo me dejan. Y en el medio de la cancha me arrodillo y ella paraba. Ella se arrodilló también. ¿Te pasa algo? Me dijo, te sentés mal. No, le digo, quedate parada. Y allí saqué el anillo que tenía en la caja. Treinta quilates, me imagino, una cosa impresionante. No, enchapados. Igual no se da cuenta. Ay, Monti, qué horror. Todo un enchapado y con diamantes también era vidrio. Claro, pero no es lo que podía pagar. Pondo una botella de... ¿Pero estabas seguro que le iba a decir que sí? Porque, mire, se hacía todo eso y... Ay, mira si se escapaba, se salía corriendo. Me dijo, salió corriendo, sí. No. Salió corriendo. Después la convencí. Recién en un partido básquetbol. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta la demostración de amor tan... Claro, le da vergüenza. Sí, sí. A mí me pasaría lo mismo, ¿no? Después que el tipo le pidió la mano a la novia, los que estaban jugando se llevaron. Y le pidieron la mano al juez. Pensaron, la mano, juez, la mano. La mano dentro del área. No lo cobró. Estaban en la tribuna local ellos, en el estadio, en la tribuna local. Y se ve que el tipo se va a casar por segunda vez. ¿Por? Porque en la tele decían que estaba en el segundo anillo. ¡Ay, no! ¡No! Es el salón, es el salón. Muy bueno. Inocencia, inocencia. Muy bueno. Para toda la familia. Para que lo vean a la nena. Muy bien. Ayer un niño en un tablado creo que fue, sí, en el velódromo, fui al velódromo a ver cosas. Y un niño, una niña chiquitita así me dijo, yo te veo con mi abuela. ¡Ay, mi amor! El mejor piropo que te puede decir. Te veo con mi abuela. ¿Entendés? Yo estoy saliendo con la abuela del vela. Nah, es una... Pero qué ternura, ¿no? A usted y a Cata, los niños los aman. Sí. Los aman. A mí porque me confunden con los... Hay un videíto como que... Increíble. Que hay un niño que dice, es mía, es mía, Cata es mía. Cata y Montekis. ¿Cómo lo ves? Increíble. A mí me confunden con pelota de playa, por ejemplo, por eso les caigo simpático. Me dice, mamá, la pelota, la pelota. Ahí va, la pelota violeta para pilates, dice Pablo. Oh, qué... Anda, envidioso. Te la voy a prestar igual. No les da para ponerse esa ropa. Yo quiero ver a este Pablito en la bicicleta con esta camisa. Hay que tener personalidad, 100% actitud lo suyo, Montekis. Además se me nota mucho... Ay, no. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Se nota mucho. No me quiero tocar porque me excito acá. No, no. Qué dices. No quiero excitarme acá. No es bueno. Bueno, en celebración del 51 años del Frente Amplio, Fernando Pereira, que estuvo hoy acá, Fernando, en la primera mañana, fue proclamado como presidente de la Fuerza Política. Fue proclamado presidente, pa, 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 y en su discurso dijo que no había tenido como proyecto de vida ser presidente del Frente Amplio. Nunca lo tuvo como, bueno, está como proyecto de vida. Bueno, agradeció a sus compañeros del PIT-CNT, principalmente del PIT-CNT, y dijo que después iba a brindar con ellos. No, 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 juicio, no. Pensó cinco segundos y dijo, no, no, mejor nos brindamos, mejor nos llamó, le mando un WhatsApp. Era la noticia que da un poco lucida hoy. Claro. Que dio positivo el presidente del PIT-CNT, ya pidió disculpas, se tomó una licencia, tampoco le dio tanto, le dio unos cincuenta y pico, que debe ser una... Bueno, pero pidió que eso le puede pasar, puede pasar. La cuestión es recomponerse, re, 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 asarcirse. Bueno, una gallina se metió en las instalaciones del Pentágono. No, 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 no se puede creer, mamá. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. Yo fui personalmente a Estados Unidos, a Nueva Jersey, que está ahí, el Pentágono. Pero usted tenía vinculación con lo de la NASA, ¿no sabía que con el Pentágono también? La NASA y el Pentágono... Están concatenados. Están concatenados. Ah, ok. No te vayas a creer que trabajan en solitario. Cuando, yo qué sé, la NASA va a tirar un cuete, le pregunta al Pentágono. Pero usted, la franquicia de la cantina, ¿la tiene también en el Pentágono? No, yo, es un... Está tercerizado. Claro, mi tío, el Pocho. Ah, mirá. El Pocho. El Pocho tiene la cantina de la NASA. Él empezó de abajo, empezó lavando cuete, ojo. Entonces, la vamos de abajo, mirá que la remolpe. Imagínatelo con un temillito. Después sí, tú, tiene un edil republicano por Massachusetts, que tiene mucha vinculación, tiene muñeca en la NASA, y ahí le consiguió la cantina. Qué increíble. Y ahí, bueno, se fue para arriba. ¡Despegó! Ahí despegó. Despegó. Antes estuvo barométrica en Boston. Es muy emprendedor, muy emprendedor. Una gallina se metió en las instalaciones del Pentágono y vivió para contarlo. En el Pentágono, Estados Unidos, se ve en el departamento de defensa, a ver, de ese país. Se activaron las alarmas luego que se detectara un intruso en las instalaciones. Ya pensaron, imagínate. Sin embargo, quien traspasó en la línea de defensa no fue más que una gallina, que rápidamente se volvió ebriada. Y sí, se ve que estaba por poner la gallina, ¿eh? Y porque para meterse en el Pentágono hay que tener huevo. Ahora, Pentágono. Escuchame, Pentágono. No seas más. Pentágono. Si se te metió una gallina, ¿sabés cómo se te mete un talibán agachado con turbante y cacareando? No seas malo. Si se te metió la gallina, atrás se te mete el paido nato con el pororote, haz una macumba que te da vuelta el Pentágono como una media. Pentágono, no te da vergüenza. ¡Qué triste, Montes! No puedo creer. En el Pentágono se metió la gallina. ¿Qué crees? Bueno, señores, me voy. Y les digo así algo maravilloso que escuché en un tablado. A ver, ¿qué escuchó? Qué lindo andar... ¿Qué puse? Qué lindo andar paviando fuerte por la vida. Qué lindo andar paviando fuerte por la vida. Ponerse una curita en las heridas y darle un sacudón al corazón. ¡Opa! ¡Qué gracioso! ¡Qué lindo! ¡Volga, qué somano en la despedida que está más linda que somano! Mírenla. A ver, ponerme la música, papá, que me voy... ¡Me voy con la caula! ¡Volga! Mira cómo